Bien, entonces, buenas tardes. Hoy, antes de cualquier cosa, vamos a trabajar un ejercicio de libro, uno de los que dije ayer que sería bueno que practicaran, y pues hay ideas interesantes que podemos revisar. Es decir, el ejercicio es el 1.4 y... Entonces, vamos a ver. El ejercicio es el 1.4, que es este de aquí. Así que en el consejo directivo de una empresa farmacéutica tiene 10 miembros, y pues se va a programar una reunión para dirigir o determinar una junta directiva. Entonces, vamos a ver. La junta directiva, pues, está compuesta por un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero. En CISOA se nos pide hacer ese cálculo sin considerar ninguna restricción. Es solamente el cálculo de la lista que se va a hacer, de 4 puestos, en la que van a aplicar cualquiera de estos 10 miembros. En la parte interesante está en el B. De momento, vamos a ir haciendo el inciso A, aunque sea rápido. Entonces, el inciso A nos pide hacer elegir la junta directiva sin restricción alguna. Entonces, el inciso A pide elegir esa junta directiva sin ninguna restricción. Y veamos que es más o menos fácil de calcular utilizando la regla del producto. Entonces, aquí nuestro procedimiento de elegir la junta directiva lo vamos a dividir en 4 etapas. La primera etapa, pues, va a ser elegir un presidente. La segunda va a ser elegir un vicepresidente. La tercera, un secretario. Y, por último, elegir el tesorero. Entonces, estamos disponiendo aquí de 10 miembros. Entonces, disponemos de 10 miembros y los vamos a ubicar en estas posiciones. Entonces, para la posición de presidente, si la elegimos como primera posición a determinar, habrían, entonces, 10 posibilidades. Sería cualquiera de los 10 miembros. Una vez electo presidente, para vicepresidente puede ser cualquiera de los otros 9. Y una vez electo esos dos, va a haber 8 candidatos para secretario y, por último, 7 candidatos para tesorero. Y aquí vale la pena resaltar que aquí empecé yo por presidente, pero si hubiésemos empezado por secretario, también hubiese sido el mismo resultado. Solo que aquí habrían 10, aquí 9, aquí 8 y aquí 7. O si quieren haber empezado por vicepresidente, luego secretario, luego presidente, luego secretario, también todos hubiesen dado el mismo resultado. Así que la elección que hicimos de haber empezado por presidente no está añadiendo ninguna restricción. Y pues al final esto del resultado queda igual a, por aquí lo noté, son 5.040. Es el resultado de multiplicar todo esto. Así que voy a hacer estas multiplicaciones. Bien, ahora el inciso B. Aquí pues lo que nos dice de primera mano, y ahorita lo vamos a leer, es que hay 3 miembros que son doctores. Y a partir de ahí el ejercicio nos pide 3 cosas en 3 numerales distintos. Número 1, lo vamos a hacer ahí. Número 2, lo vamos a hacer acá. Y el numeral 3 lo vamos a hacer acá. Ahora vamos a leerlo propiamente. Y dice lo que les decía, 3 miembros del consejo de directores de la parte A son médicos. Entonces, ¿cuántas listas tienen un médico nominado a la presidencia? Eso quiere decir que el presidente tiene que ser uno de los médicos sí o sí. Y los demás pueden ser cualquiera. Las demás puestas pueden ir cualquiera de las personas. Pero en el presidente solo pueden ir médicos. Entonces, ya lo podemos ir resolviendo. Este es sencillo, porque es muy parecido al de arriba. Este es muy parecido. De hecho, vamos a hacer la misma división de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Ahora, lo que va a cambiar aquí es que para presidente ya no tengo tres opciones. Aquí para presidente solamente tengo tres. Para vicepresidente tengo, entonces, unas opciones. Quiere decir cualquiera, menos el que el presidente que ya quedó. Para secretario me quedarían ocho opciones y para tesorero me quedarían siete opciones. O sea, aquí ven que el problema no dice que los otros médicos no pueden ostentar los otros cargos. Lo único que me pide es que necesariamente el presidente sea un médico. Y pues aquí, de nuevo, empezamos por el presidente porque es el más fácil de... El que según la lógica es el más fácil de colocar de primero. Pero si quisiéramos haber empezado por tesorero, lo que hay que tener cuidado es que aquí, en ese caso, no podemos colocar que hay diez personas directamente. Porque ya sabemos de antemano que el presidente es un doctor. Así que, aunque no sepamos quién es el doctor, solamente tendríamos nueve posibilidades para tesorero y así los demás. Igual, no hace falta complicarse tanto, no hace falta agarrar el caso más complicado para hacer la cuenta. De hecho, el más sencillo suele ser el mejor. Y pues, en este caso, haber colocado o haber empezado a contar desde el presidente es lo más fácil. Entonces, al final, multiplicando todas estas formas de hacer cada una de las etapas, nos deja un total de... Vamos a ver, aquí también lo calculé antes, son 1512. Está bien, vamos a ver el numeral 2, que si está un poquito... empieza a volverse más interesante. El numeral 2 nos pide que haya exactamente un médico en la lista. Y no importa cuál de los puestos quede, pero tiene que haber exactamente uno. Entonces, vamos a ver cómo organizamos nuestro pensamiento para resolver ese problema. Entonces, la idea que yo les propongo es... No siempre seguir el mismo esquema de presidente, vicepresidente, secretario tesorero, sino que dividir el procedimiento de obtener la junta directiva en unas etapas que nos ayuden más a poder hacer el conteo. Por ejemplo, yo ya sé que, fijo, sí o sí, tiene que ir un doctor. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es... Bueno, ¿y qué puesto tiene el doctor? Bueno, esa va a ser una de las etapas que nosotros vamos a dividir. Primero, puesto del doctor. Entonces, ¿cuántas opciones tengo para colocar el puesto del doctor? Y eso sí quiero que me lo responda por lo menos alguien en la clase. Cuatro. Serían cuatro. Como dice compañera Iris, son cuatro, porque son cualquiera de estos cuatro puestos. ¿Cuántas opciones tengo para colocar el puesto del doctor? ¿Cuántas opciones tengo para colocar el puesto del doctor? Muy bien. Lo siguiente es... Lo siguiente es... Bueno, ya tenemos el puesto del doctor. Ahora, veamos quién de los tres doctores es el que va a quedar en ese puesto que ya quedó fino. Entonces, sería elegir el doctor. Doctor. Entonces, para elegir el doctor tenemos tres opciones. Cualquiera de los tres. Bueno, esta fue, por decirlo así, nuestras primeras dos etapas. Y ahora lo que nos resta es ver qué hacemos con los demás puestos, ¿verdad? Porque aquí solamente tenemos asignado un puesto. Entonces, no sabemos cuál, pero tenemos asignado solo uno. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, en lugar de llamarle vicepresidente, secretario y tesorero, vamos a decir que... Mi siguiente etapa. Bueno, mis siguientes tres etapas. Van a corresponder a... Ya tenemos un puesto. Entonces, este va a ser el puesto 2. Este va a ser el puesto 3. Y este va a ser el puesto 4. ¿Cuál sea el nombre del puesto? La verdad no nos interesa para hacer el conteo. Les va a interesar a las personas que queden ahí. Pero nosotros que estamos haciendo únicamente el conteo, no nos interesa cómo queda. Entonces, aquí tengo el puesto del doctor. Y ahora tengo que ver cómo distribuir los otros tres puestos. Entonces, una vez ya habiendo elegido el puesto del doctor y el doctor, ¿cuántas personas me quedan disponibles para puesto 2? ¿Cuántos dirían ustedes? ¿Nueve? No, no exactamente nueve. Porque aquí el ejercicio me pide que haya exactamente un doctor. Entonces, como solo tiene que haber exactamente uno, y ya elegí el doctor que va a quedar, entonces ya no me quedan nueve, sino que me quedan siete, como dijo algunos compañeros, no me fijé bien quién era. Pero sí, serían siete. Y a partir de ahí, sí, hacemos esto de... Bueno, ya elegimos dos, pero ya elegimos... De los siete que había, ya elegimos uno, así que nos quedan seis. Y de esos siete, para el puesto cuatro, elegimos dos, así que nos quedan cinco. Y esto nos da un total de... Vamos a ver... El número de pesos son dos mil quinientos veinte. Y pues esta forma de hacerlo no es la única. De hecho, uno puede pensarlo también de esta manera. Vale, digamos... Para empezar, vamos a dejar que el doctor sea presidente. Vamos a dejar que el doctor sea presidente. Algo como lo de acá arriba. Algo como lo de aquí arriba. Pero, como solamente va a haber exactamente uno, aquí ya no irían nueve, irían siete, irían seis, y aquí cinco. Eso es un caso. El doctor sea presidente. Y debería de dar alguna cantidad. Había que calcularlo. Sería tres por siete por seis por cinco. Esas serían las posibilidades en las que exactamente hay un doctor y él queda de presidente. Ahora bien, ese es un caso. Ahora, ¿qué tal el caso en el que el doctor queda de vicepresidente? Entonces, aquí tendríamos... En el puesto de vicepresidente tendríamos tres opciones. En el de presidente tendríamos siete. En el de secretario tendríamos seis. Y en el de tesorero tendríamos cinco. Si se fijan, es de nuevo la misma multiplicación. Tres por siete por seis por cinco. Y así mismo, si el doctor quedase de secretario, tendríamos también tres por siete por seis por cinco. Igual de tesorero. Tenemos tres aquí. Y de ahí siete. De ahí siete por seis por cinco. Si hacen esa suma, va a esta misma. Y también llegamos al resultado. Entonces, y esa también es otra forma de hacerlo. Yo aquí escogí o decidí irme por la idea que me daba menos procedimiento, que era simplemente... O sea, esta multiplicación es de acá. Entonces, aquí no siempre hay una forma única de resolver el ejercicio. Lo importante es que tiene que estar justificada. Y lo que sí es seguro es que, aunque usted lo haga de una forma, el otro compañero lo haga de otra forma, y yo lo haga de otra forma, los tres tenemos que llegar a la misma respuesta. Si no, por lo menos uno tiene que estar equivocado. Es decir, sí, por lo menos uno tiene que estar equivocado si no obtenemos los tres la misma respuesta. Entonces, eso para tenerlo claro. Entonces, la moralidad de este ejercicio es que ustedes pueden reorganizar sus etapas de la manera que mejor les convenga. Y vamos a ver el tercer ejercicio, el tercer numeral de aquí. Y el numeral tres nos pide que haya al menos un médico en la lista. O sea que puede haber uno, pueden haber dos o pueden haber tres. Más no, porque no hay más médicos. Pero tiene que haber por lo menos uno. Entonces, de nuevo aquí podemos hacer, ya tenemos el caso en el que hay exactamente un médico. Esa es la ventaja, que lo tenemos. Pero habría que hacer un conteo quizás incluso más complicado para contarlos de dos, exactamente dos médicos. Y otro conteo quizás no tan complicado, pero siempre habría que pensarlo. Para el conteo en el que hay tres médicos exactamente, que los tres médicos quedan. Entonces, habría que hacer el cálculo de esas tres casos. Uno ya lo tenemos, el tercero les digo que me parece que es más sencillo. Y habría que luchar con el segundo. Esa es una estrategia. Ahora, ¿qué les parece esta otra? Bueno, en total yo tengo cuatro posibilidades. Tengo cuatro posibilidades. En general, fuera del problema. Entonces, en general tenemos cuatro posibilidades al momento de hacer esta junta directiva. Y van a estar, que tengo que acuerdos conmigo con esto. ¿Están de acuerdo conmigo que si nos olvidamos de las condiciones del problema B, nos quedamos únicamente con que hay tres doctores. Entonces, estas son las únicas cuatro posibilidades, ¿verdad? Que haya cero, que haya uno, que hayan dos o que hayan tres. Entonces, nos están pidiendo esto de aquí. Ahora, sería más fácil hacer el conteo sin restricción y luego restarle este caso que es el que no quiero. Y, ¿qué ventaja tenemos en este ejercicio? Que ya conocemos, ya hicimos la cuenta sin restricción. Así que lo único que tengo que hacer es hacer el caso sin doctores y restárselo aquí a 5040. Haciendo eso, automáticamente lo que obtenemos es la suma de estas tres. Y esa es una estrategia que podemos utilizar, que de hecho les puede servir en otros problemas de combinatoria, les puede servir en otros problemas, incluso si no han llevado estadística, esa idea les puede servir en estadística también. La idea de tomar sin restricción y luego restarle los casos que no quiero. Entonces, es justo esa idea la que vamos a tomar ahora. Vamos a tomar la de cero doctores. Entonces, vamos a ver. Si tenemos cero doctores, entonces tenemos los mismos cuatro puestos. Presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Ahora, como yo esto lo quiero sin doctores, entonces lo único que estoy haciendo es, bueno, voy quitando de mis 10 personas, quito tres y hago el mismo problema que tenía al principio, pero con menos personas. Entonces, mi respuesta va a ser siete. Siete personas pueden ir acá de presidente. En este caso, para vicepresidente quedan seis, para secretario cinco y para tesorero cuatro. Que nos dejan un total de, 840. Serían 840 juntas directivas sin doctores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para la respuesta? Repuesta. Sería entonces mis casos sin restricción, 940, menos los casos que no quiero, 840, que nos deja 4200. Que salió mucho más rápido que haber hecho los dos conteos que nos faltaban de esto. Bien, ahora, vean que si yo les pidiera como un inciso 4, que hayan, que hayan dos o más doctores. Y si hay dos o más doctores, entonces significa que yo estoy queriendo estos dos casos de acá. Y justo en el inciso 3 acabo de calcular estos tres casos juntos. entonces se lo tendría que restarle el caso de un doctor que lo calculamos en el inciso 2 o en el numeral 2. Entonces, eso para dar ideas, siempre que ustedes tienen un problema, piensen en, bueno, ya lo resolví, ¿cómo puedo variarlo? ¿Cómo puedo complicarlo? o plantearlo diferente. Y a veces salen cuestiones interesantes. Y en este caso, pues, eso era, esa es una de las posibilidades. Ya, por ejemplo, si ustedes quieren practicar, pueden cambiarlo diciendo, por ejemplo, ahora van a haber cuatro doctores. O ahora pueden haber 12 miembros y cuatro doctores. y pueden agregar un inciso que diga, bueno, hay 12 miembros, cuatro doctores y quiero que exactamente dos doctores estén en el, en el, en los puestos. O pueden plantearlo como siempre diez doctores, perdón, diez miembros y tres doctores, pero ahora también hay un puesto de fiscal. Todas esas variaciones que a ustedes se les ocurran las pueden plantear y que dan ejercicio a los nuevos. Algunos solo son variaciones de los que ya teníamos, pero siempre es interesante darle un poquito de pensamiento. Entonces, lo bueno de este tema es que ejercicios nos van a sobrar prácticamente. O hasta uno mismo se los puede ir inventando en el camino para practicar. Entonces, ¿hay alguna duda con este ejercicio o con los métodos que hicimos? ¿Puede volver a explicar el ejercicio B, el I? El primero. Sí. De acuerdo, ese, vamos a leerlo. Siempre que ustedes vayan a resolver un ejercicio, siempre es importante tenerlo fresco en mente, así que lo volvemos a leer. Sabemos que tenemos tres miembros que son doctores y en el numeral uno nos pide que un médico sea nominado o que sea, o esté en la lista de presidente. Es decir que un médico va a ser presidente. Y simplemente un médico va a ser presidente es lo que nos pide. Y pues lo que hicimos fue, bueno, si un médico va a quedar de presidente, entonces yo vengo y lo digo, bueno, para presidente tengo tres opciones, cualquiera de los tres médicos. Y como la restricción solamente está en presidente, para los otros tres puedo seguir haciendo lo normal. Una vez elegido el presidente, cualquiera de los otros nueve puede ser vicepresidente y una vez elegido estos dos, cualquiera de los otros ocho puede ser secretario y una vez elegido estos tres, cualquiera de los siete puede ser presidente. No sé si eso resuelve la duda o todavía hay algo. Sí, se entendió. Gracias. Licenciado, tengo otra duda. Dígame. En el caso de ejercicio, digamos que en vez de decir al menos un médico, diga al menos dos médicos en la lista, ¿cómo se harían ese tipo de casos? Bueno, de hecho, eso se los estaba explicando más o menos cuando estaba diciendo variaciones del problema. bueno, en ese caso lo que habría que hacer es igual, hay dos caminos. Uno, hacer este conteo individual y hacer la soma. Otro sería, bueno, ya los tengo sin restricción, ya tengo el caso de exactamente un doctor y pues el caso de cero doctores, si este caso no estuviese, o sea, si no fuese parte del inciso 3 o si no lo hubiesen hecho, pues se puede hacer también, es corto, solo hacer esta multiplicación. Entonces, si yo la pidiese dos o más o al menos dos, habría que tomar los 5.040, restarle los 2.520 de exactamente un médico y restarle estos que estos habría que calcular. son 840 de aquí. Entonces, así haríamos en el caso de que pidiese dos o más o al menos dos. Y si lo agregásemos como un cuarto inciso sería mucho más fácil porque eso habría que restarle 5, 2.520 a 4.200. no sé si hay otra pregunta de este ejercicio. si no, entonces vamos a ver a lo que teníamos para hoy. bueno, les aconsejo que siguiendo esta idea que hicimos en los problemas del inciso B, prueban a hacer el 6 y todavía no lo han intentado porque el inciso B lo pueden hacerlo con una idea parecida. Van a tener que modificar un poco la forma o las etapas de su procedimiento. entonces tenle un poquito de pensamiento ahí y si tienen alguna duda igual me la hacen saber cuando lo trabajan. Entonces vamos a introducir un poquito el tema de permutaciones en lo que nos queda de tiempo. Y pues vamos a primero introducirlo con este ejercicio o este ejemplo motivacional y pues aquí tenemos un grupo de 10 estudiantes que vamos a escoger 5 y se van a sentar en la fila para una foto. Esto de hecho y parte del pensamiento que ustedes tienen que ir formando es que este ejercicio así como está planteado un grupo de 10 estudiantes se escogerán a 5 y se van a sentar en una fila para una foto exactamente la misma idea que el ejercicio 1.4 que estábamos de hacer. Teníamos ahora en aquel ejercicio 10 miembros y se van a escoger 5 para ubicarlos en presidente vicepresidente secretario tesorero y fiscal. Es la misma idea ¿verdad? Entonces esa asociación de ejercicios es importante que la vayamos haciendo porque nos facilita bastante las cuentas porque recién habiendo hecho aquel ejercicio estoy seguro que nadie tiene ninguna duda cuando les digo que ese ejercicio se resuelve así ese ejercicio lo resolvemos así haciendo la multiplicación de estos cinco números y pues la razón por la cual hacemos así es simplemente que al estar en una foto alguno tiene que salir más a la izquierda otro tiene que ser el segundo otro el tercero y así no sé si en la cámara se miró a la izquierda porque creo que le da la vuelta pero igual nosotros entendemos cuál es la izquierda alguno tiene que ir a la izquierda y otro el segundo a la izquierda y así entonces entonces estoy seguro que ninguno tiene ningún problema con o sea todos estamos de acuerdo con que esta sería la solución de ese ejercicio porque al final de cuentas es muy similar al que acabamos de hacer entonces de hecho la respuesta es esa esa multiplicación que da tres mil doscientos cuarenta ahora en este caso lo podemos calcular pero que tal si yo modifico este problema y ahora le pongo yo aquí cien le agrego un cero aquí cien estudiantes o peor aún le pongo mil estudiantes sin duda podemos hacer el cálculo o la idea sacar la sencilla porque sería mil novecientos noventa y nueve novecientos noventa y ocho novecientos noventa y siete y novecientos noventa y seis pero ¿qué pasa con el cálculo a partir de ahí? con el número que da el resultado ya en ese caso empieza a quedar un poquito engorroso de escribir de hecho ustedes creo que lo calculan eso ya va por el orden de vamos a ver tres cifras por cinco eso ya va a andar por los trillones más o menos entonces eso ese número va a ser muy grande siquiera no va a tener ni siquiera yo me voy a tomar la molestia de leerlo pues entonces tenemos que desarrollar alguna forma en la que podemos resumir esas multiplicaciones sobre todo cuando nosotros sabemos que van así disminuyendo en uno cada vez y pues de hecho ese tipo de situaciones se dieron ya en el pasado ya los matemáticos de no podría decir exactamente qué año pero ya los matemáticos de antes plantearon esa situación y dijeron bueno ¿cómo puedo hacer para resumir esto? y siempre que en matemática algo es demasiado grande para escribirlo se busca reducir de alguna manera y esto fue lo que dio origen a la noción de factorial de un número entero entonces vamos a considerar un número entero positivo entero no negativo mejor dicho n mayor o igual que 0 y vamos a llamar n factorial que vamos a estar escribiéndolo como este n con signo de admiración y lo vamos a definir como sigue cuando n valga 0 el factorial de 0 va a ser 1 y eso por mera definición 0 factorial es 1 a partir de ahí a partir de 1 en adelante n factorial va a ser igual a n por n-1 por n-2 y así sucesivamente hasta llegar a 1 es decir que n factorial la noción es la multiplicación desde todos los números desde n hasta 1 ahora alguien se puede acostumbrar entonces y por si la noción es esa de multiplicar los números desde desde 0 perdón desde n hasta 1 ¿por qué el 0 factorial es 1? si esa multiplicación desde 0 hasta 1 me daría 0 y pues la razón es básicamente por conveniencia los matemáticos vieron que era las nociones asociadas a 0 factorial no o sea iba a desbaratar todo si eso fuese 0 no había no iba o sea no iba a ser útil esta notación de factorial si 0 factorial fuese 0 entonces dijeron bueno vamos a definir 0 factorial como 1 y pues la noción va a ser más clara justo en la siguiente diapositiva de momento solo tomémoslo así y ya en el siguiente les voy a en la siguiente diapositiva les voy a explicar por qué era conveniente ok entonces 0 factorial es 1 1 factorial si solamente hay un entero entre 1 y 1 entonces 1 factorial va a ser 1 vamos a explicar 1 con 1 nada más ahora 2 factorial sería 2 por 1 es 2 3 factorial sería 3 por 2 por 1 que es 6 4 factorial sería 4 por 2 y 4 por 3 por 2 por 1 y por ejemplo 10 factorial un número más grande sería 3.628.800 ahora puse este ejemplo aquí porque en el libro mencionan algo bastante curioso que vale la pena examinar y es que ustedes pueden ir viendo de que al principio parece que empieza lento esto es 1 1 2 6 24 pero ese número o estos factoriales van creciendo bastante rápido hasta el punto de que 10 factorial ya son 3 millones y de hecho esta cantidad que aparece aquí si ustedes se ponen a sacar la cuenta así con calculadora y eso lo dice el libro es la cantidad de segundos que hay exactamente en 6 semanas 10 factorial es la cantidad de segundos que hay exactamente en 6 semanas y el libro hace la 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 comparación entonces eso significa que 11 11 factorial 11 veces esa cantidad tiene que ser más segundos de lo que habría en todo un año y 12 factorial tendría que ser más segundos de lo que habría en toda una década y 13 factorial tendría que ser más segundos de lo que habría en todo un siglo eso para darnos una idea de qué tan rápido va creciendo esta cantidad solo y estableciéndolo o comparándolo con eso que es más es más propio por decirlo así como la noción de los segundos y bueno lo último que vamos a hacer es que aquí hay una propiedad que no la escribí exactamente pero vale la pena observarla y es que si ignoramos por un momento este bueno una pregunta sí solo queda un minuto de esta reunión pero esto se puede hacer algo rápido lo que queda ignoremos por un momento eso que acabo de tapar lo de la derecha ¿cómo se llamaría? ¿cómo se llamaría todo esto de aquí? ¿verdad? aquí es la multiplicación desde n-1 hasta 1 entonces eso se llamaría n-1 factorial ¿verdad? todo esto de aquí sería n-1 factorial y si ahora borro esto esto nos deja una propiedad interesante que n factorial lo puedo escribir como n por n-1 factorial y esa es una propiedad que vamos a estar utilizando bastante entonces para que lo tengamos ahí a mano y como ya se va a reiniciar o como ya se acaba el tiempo de esta reunión entonces volvemos a entrar al mismo enlace todo esto lo Gracias.